En este día de madres que me traje a las madres, a mi querida madre y a mi nona, a mi nonita, así le decimos a las abuelas en Colombia, Santander. Hola mi gente, bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Oigan, el día de hoy hay fiesta, y es que en conmemoración a la celebración del 5 de mayo, y no solo eso, sino también de las madres, nos encontramos aquí en Brooklyn, New York, acá estamos en esta celebración donde vamos a encontrar de todo, música, comida, folclor, baile, y sobre todo muchísima cultura mexicana. En el día de hoy tenemos a los dignos del amor que nos han hecho una invitación muy especial, y por supuesto que vamos a disfrutar de la buena música, así que acompáñenme a ver cómo nos van a estar. Y por acá yo estoy viendo trajes, yo estoy viendo cantantes, yo estoy viendo a ver a quién puedo saludar, voy a tratar de hacer contactos, de preguntarles de qué parte son, en qué andan, bueno, no sé, como siempre yo, tratando de meterme en todo lado, entonces, no sé por quién voy a empezar, porque aquí yo veo gente vestida, pero tampoco quiero interrumpirlos, porque no sé si están a punto de presentarse, no sé si ya se presentaron, entonces pues, voy a mirar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto, soy Alexa López. ¿Ya se presentó o se va a presentar? ¿Después de él? Ya, 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 amigo, eso es después, listo, tranquilo. Entonces, si ven, yo les dije, pasemos por aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Qué pena interrumpirlos. Aquí vemos que están cantando. Ah, sí, ya, bueno, yo ya canté. ¿De qué parte eres tú? Bueno, yo soy de Izúcar, de Matamoros, Puebla. Ay, qué chévere. De México y, bueno, Poblana, mucho orgullo. Ay, qué bueno, ¿y cuál es tu nombre artístico? Mi nombre artístico es La Potrilla Mayor. La Potrilla Mayor. Araceli Mendoza, mejor conocida como La Potrilla Mayor. Sí, por ahí tu foto en el flyer. Sí, en el flyer, exactamente. Ay, qué chévere, ¿hace cuánto tiempo cantas? Pues mira, ya tenemos como 10 años cantando, pero estábamos escondidos, ¿no? Ahorita es que recién estamos saliendo desde hace un año para acá, que nos están, pues, invitando a eventos, a darnos premios, reconocimientos y, bueno, es que estamos ahorita ya en planes de disco y, bueno, estamos... Ay, qué bueno, pues cuéntale a la gente cómo te puedes seguir en tus redes sociales para que te conozcan y conozcan más de tu talento y de tu música. Ah, por supuesto que sí, pues, bueno, yo los invito a todos a seguirme como Potrilla Mayor Mendoza, Facebook, Instagram, TikTok, de todas las plataformas Potrilla Mayor Mendoza. Mándenme solicitudes que yo, muy contenta, voy a aceptarlas a todos. Ya saben, aquí la idea es justamente apoyar el talento, apoyar, pues, toda esta parte del canto y del arte, así que ya saben, para que no se pierdan la oportunidad y vayan a escuchar cantar a esta hermosa mujer. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias, hermosa, y aquí estamos a la orden para lo que se les ofrezca. Primero que nada, quiero felicitar a todas las madrecitas, a todas las mamás, a todas las reinas del hogar y qué bueno que hoy se tomaron el día y que sus esposos o sus hijos las han traído a consentir y por qué no, verdad, con la música de Antonio Hernández y de aquí de todos los grupazos que han estado interpretando sus canciones para todos ustedes con mucho cariño. Y hoy, pues, les agradezco a los organizadores de este evento que hoy se está festejando 5 de mayo y también el día de las mamás. Y la vida se me va, se me va poquito a poco, y es que en esta soledad yo me estoy volviendo y yo también me crié en el monte y hice torear al ganado. Cuando me vieron jodido, muchos bueyes me humillaron. Ahora que cambio mi suerte, quieren verme derrotado. ¿De qué parte de México es usted? ¿De qué parte? Mira, yo soy de Veracruz, Veracruz, sí. ¿Hace cuánto te dedica la música? Yo me dedico, tengo tres años, soy nuevo apenas, pero... Pero me está haciendo muy bien. Gracias a Dios, me doy el crédito, todo el crédito. Gracias. Ay, me encanta. Que envíenle un saludito a alguien allá en México. Un saludo a mis hijos, principalmente que es mi apoyo. Un saludo desde el Club de New York. Y pues bueno, a toda mi gente de Pachuca, Hidalgo, Centro, que yo creo que me están viendo ahora. Ay, bueno, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y por acá nos encontramos a nuestros amigos de Comité Morena en Nueva York. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Viva México! A este homenaje, a este recordatorio. Es algo histórico para nuestro país. El 5 de mayo y pues no pudimos quedarnos en casa, ¿no? Claro que sí. Aprovechando la oportunidad pues para seguir apoyando al presidente AMLO. ¿Sí o no? Ah, sí, siempre, siempre. Estos son traidores a la patria. Hay cuatro partidos, que es el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Y bueno, hay que exponerlos. Y hay que exponerlos, hay que denunciarlos. Quienes han implementado el neoliberalismo, que significa saqueo en nuestro país. Por lo tanto, nosotros apoyamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que estamos aquí, levantando la voz, dándole fuerza al partido de Morena. Solamente somos simpatizantes, somos trabajadores en esta ciudad. Pero eventualmente, pues vamos a regresar a nuestro país, que vemos que es un lujo de lo que está pasando en nuestro país. Grandes proyectos que hay, eventualmente muchos vamos a regresar y vamos a celebrar, a gozar de las obras que se están dando en nuestro país. Sí, sí. Lo vemos con buenos ojos, pero desafortunadamente están metidos, están colados muchos traidores, que por mucho se han saqueado, pero aquí están los compañeros. Ay, qué bueno, qué bueno. Dando la cara. Estamos siempre en pie de lucha, me alegra. En pie de lucha, luchando, levantando la voz, no dejándonos, porque de otra manera nos ganan el mandado. Ay, mejor dicho. Estamos celebrando hoy, me da gusto Alexa, que tu canal, que está dando apoyo aquí a la gran lucha, y me da gusto que tu canal va creciendo. No, y se documenta muy bien. Estamos celebrando hoy 5 de mayo allá en Puebla, para todos los poblanos, y todos los que están aquí, los mexicanos, compatriotas, latinoamericanos, que están apoyando a las causas, las luchas de los pueblos, que nos han sido olvidados por mucho tiempo. Este 5 de mayo que celebramos hoy es histórico, y significa que la lucha continúa, porque nos ha hecho justicia desde el 5 de mayo, venimos luchando desde más atrás, y ahora nuestro presidente está haciendo ese cambio por los olvidados, por los que han sido marginados, por los que no tenían voz, y gracias a aquí, como tú Alexa, que nos está dando voz a los que no teníamos, a los que no se les escucha, y nos da gusto que apoyen estas causas. Ay, me alegra mucho, bueno, yo hago lo que se puede, pero las redes sociales hoy en día son las que nos permiten tener esa voz que antes no se podía, ¿sí o no? Pero bueno, pues gracias. Pero todos podemos, felicidades, y que siga tu canal creciendo. Ya saben, apoyen, apoyen. ¡Viva México! ¡Viva Colombia! Una Latinoamérica unida, somos hermanos, hay que apoyarnos, hay que crear alianzas, porque no hay que pensar que solito podemos, no, siempre es mejor la cooperación, la unidad, y queremos que Latinoamérica sea grande, que sea una potencia, y por eso hay que ser equipo, ¿verdad? Así es, gracias, gracias. y vamos a ver aquí que nos encontramos en el día de las madres venden todo tipo artículos que más hay por acá pozole tamales flores para estas queridas madres hay que bonito tan bonito este sitio está chévere la virgen agua agua de horchata limonadas y señores a la orden música música las tacitas que a las mamás les encanta siempre me encantan ay que bonitos hola y esto es de acá cuáles se parecen bonitos hola cali cali como siempre yo por aquí apoyando al arte como toca estos aretitos hechos a mano muy bonitos que me encantan los corazones y por supuesto el rosado que más nos encontramos por aquí comida elote aquí hay de todo hola y aquí obviamente apoyando como siempre con todo aquí ya tengo mi anillo ella me dice que se llama tú y yo y mis aretitos que me encantan de arte aquí de chaman hola hola cómo vas hola hola buenas tardes de qué parte de México eres de México del estado de Puebla Puebla el esposo de mi mamá de Puebla me encanta me encanta aquí apoyando cuéntanos cuándo las personas se pueden encontrar acá bueno pues aquí nos encontramos todos los domingos de 11 de la mañana a 7 8 de la noche también cuento con una página que se llama tu joyería divina divina tu joyería plata 9.25 me pueden encontrar por facebook también hacemos este live este entre semana a veces llegamos a hacer dos live o a veces uno y también le damos especiales a veces hacemos bolitas sorpresas o aquí nos pueden encontrar también tenemos artesanías y un poco de arete de fantasía ay qué chévere qué chévere qué chévere ya saben aquí en el parque de Brooklyn sunset para que vengan y compren acá hay plata y todo tipo de artículos así que como siempre está muy bien y muy chévere apoyar por estos lados así que gracias 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 a ti por la por la este la pequeña entrevista y pues aquí los esperamos todos los domingos de 40 en la 44 y 6ta avenida se llama Plaza Tonatiuh ¿o tienes una tienda también? no 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 ¿o dónde? nosotros nos encontramos en la 23 y 5ta avenida si gustan ahí nos pueden encontrar oh así como parecido sí en la casa oh en la casa en la casa mejor aún más chévere de una vez está toda la mercancía sí ahí pueden ver todo lo que gusten ajá también traemos cosas personalizadas como anillos dijes dijes de familia o algo en especial que ustedes gusten igual se los podemos mandar a organizar ay qué chévere qué chévere qué chévere ah bueno gracias gracias a ustedes ay vean las máscaras las máscaras de los luchadores es una camiseta de estas de la América de todo tipo de fútbol las máscaras de los luchadores está chévere está bien chévere y los zapatos ¿cómo se llama? son guaraches guaraches no guaraches ay qué chévere estos guaraches son se hubiera comprado esta y esta estos oh lindo estos guaraches son de alguna zona específica de México sí de Michoacán oh de Michoacán los hacen de Michoacán ay qué chévere qué chévere es cuero 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 mira esto no 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 ay qué chévere uy ay que chévere ay que no se escuchen como toca ah jajaja aquí el que no nos quiera poner cuidado nos tiene que voltear a mirar bueno ustedes cuéntenme qué opinan de este evento que está muy chévere aquí hay de todo cuenten a ver qué opinan yo opino que esto está muy bonito muy típico de México con muchas joyas en plata por ahí compré unas cosas para la niña para la familia muy bonito eh comí tacos muy ricos son diferentes porque son con tortilla realmente real a mano a mano me comí uno de tinga tinga de tinga bien ya lo logró y uno de esto de carnitas y otro de bistec ah deliciosos veala pues no ni si usted madre mía pues yo digo casi lo mismo muy ricos los tacos me encanta ya estoy adaptada a la comida mexicana a los mexicanos ya no la vamos a llevar a México a la nona y todo muy rico ensayamos probamos tres clases de tacos muy ricos la verdad que me encantan y muchas cosas que miramos también típico por ahí nos tomamos un foto con unas señoras con un vestido muy típico muy bonito ay que chévere nos gusta todo la verdad que estamos encantados de esta visita aquí en este parque en Brooklyn New York en New York compre también unas cosas para el esposo mío de la América ok jajaja como los chaveros como cosas para poner en su bolso que yo creo que le van a gustar porque hay bueno a la América siempre eso esperemos a la América se odia o no se le va y que lo quiera más y que yo no se quiere ok bueno ah bueno que chévere que chévere como obviamente tenemos que alimentarnos con la comida deliciosa de México entonces aquí tenemos una emprendedora cuéntame cuál es tu nombre mi nombre es Eugenia Méndez soy de México soy madre de 5 hijos oh my god 5 no más 5 mi mamá tiene 4 así que no me preocupe no hay problema dicen no hay un quinto malo verdad si no hay un quinto malo eso es cierto y en qué parte de México eres soy de Atlixco Puebla Atlixco Puebla si como el esposo a mi mamá eso me parece muy chévere así y estas ubicada acá todos los domingos todos los domingos nos ubicamos aquí en la 44 y la sexta Benita ese es un parque el Sunset Park cualquier persona nos puede visitar por acá y tenemos variedad de platí bueno tenemos aquí sopes quesadillas y bueno me estoy comiendo un sope ya me comí una quesadilla muy rico me encanta por acá que me encontré con mis amigos de Morena el comité de Morena entonces aquí ellos me dijeron mira aquí es aquí es ellos ya por ahí andan comiendo por todo lado así que me parece muy chévere oye me estaban contando que tuviste la oportunidad de ir a visitar el Aeropuerto Internacional el iPad sí andamos por ahí donde también me encanta andar todos esos eventos ay que chévere y que tal estuvo cuál es tu opinión personal de las instalaciones del aeropuerto cómo lo viste pues buenísimo excelente wow yo creo que como mexicanos ustedes se sienten muy orgullosos de que por fin estén utilizando los recursos para hacer algo y no solamente para embolsillárselo como siempre sí exactamente ay que chévere y tienes alguna tienda o es aquí solamente este lugar donde básicamente te colocas todos los domingos bueno aquí nos ubicamos solamente de hecho todos los domingos solamente en el tiempo como de verano y después como en octubre a fines de octubre ya terminamos este evento esta es una asociación que se hace y todas las personas que están aquí son emprendedoras y que quieren tener un dinero extra y eso nos da la oportunidad de tener aquí nuestros platillos que son mexicanos y pues aquí estamos ay que chévere así que ustedes ya saben si están por acá cerca para que se pasen cómo se llama digamos tu lugar o cuál es tu nombre como la gente podría decir no sé doña maría o no saben cómo le digan a alguien no mi nombre es eugenia méndez y así me conocen la mayoría ok eugenia entonces ya saben aquí tenemos que venir a comer tlacoyos donde eugenia tal cual así es aquí aquí me encuentran me buscan y pues ahí tengo mi anuncio pues ahí lo pueden mirar también ay que bueno pues ya saben para que vengan aquí a comer rico muchísimas gracias gracias a vos ya lo puedo ya decir ya lo probé ya me lo comí está muy rico muchas gracias bueno pues muchas gracias gracias por aportar y gracias a todos ustedes por que vinieron a apoyarme gracias de verdad les gustó digan la verdad les gustó ya digan en serio ya esto se le enfrió y espero que les haya gustado y los esperamos por aquí un saludito para todos los de méxico y especialmente a los de puebla a los de puebla y a las personas que nos conocen de méxico porque son muy emprendedoras la mayoría que está aquí así que saludos para todos los que nos miren y muchas gracias y ustedes que creen aquí llegué a lo más importante un traguito obviamente quien oye la vida más sabrosa tomándose alguito así que aquí tú estás todos los domingos verdad aquí ya saben como te pueden encontrar en tus redes sociales está como fiesta culture fiesta culture en instagram y octavio medina bartender en facebook o sea que también ofrece servicio de ser bartender en reuniones bartender service food service tenemos decoraciones para fiestas, comida bufé ay que chévere ah listo si quieren seguir al instagram es fiesta culture así una sola palabra sin espacios en instagram ok aquí me encanta esta variedad así que este que yo tenemos todo tipo de bebidas para eventos tenemos todo para las fiestas tenemos renta de equipo de sillas mesas lo que ustedes quieran estamos en aquí en brooklyn en la quinta avenida y la 59 street ay que chévere o sea que este que me voy a tomar yo acá este eso es dragon fruit con piña dragon fruit con piña y con tiene rum mimón y un poco de azúcar ay a mi me encanta que chévere uno aquí en el parque viene relajado si no? se toma el guito, camina, se come algo perfecto ustedes tienen alguna red social? si? alexa lópez alexa lópez? que bueno bueno un gustazo no a ti muchas gracias y nos vemos aquí cuando ustedes gusten listo? ay 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 yo nunca me imaginé este fin hoy ay ay bueno ustedes que hacen lo que he comprado en este? que rico que rico que rico que rico jajaja aquí ya las voy a alcoholizar a ellas también obviamente ustedes que creen jajaja 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 ya saben que acá en el parque sunset de Brooklyn New York aquí está súper bueno el ambiente todos los domingos se pone igual así que súper chévere me ha encantado poder conocer otro lugar en donde se pueda ver tanto mexicano así que ya saben súper chévere ahí nos despedimos y que todo esté muy rico y muy bueno el paseo ok? ahí listo volveremos por aquí volveremos nuevamente volveremos nuevamente con la familia voy a traer al esposo mío jajaja 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 jajaja